Desde hace varios años, la ciudad de Rosario se fue convirtiendo en una ciudad captada por el narcotráfico. El ex ministro de Seguridad del gobierno anterior, Aníbal Fernández, recuerdo que afirmó que el Estado en esa ciudad, en esa lucha, estaba perdiendo por goleada. Rosario se ha convertido en la ciudad récord en homicidios y ahora están matando a gente inocente. ¿Para qué? Para generar terror. Inocentes asesinados por narcos para sembrar pánico. El gobierno nacional ha decidido enviar a tropas de las Fuerzas Armadas, tropas del ejército, para combatir el narcotráfico. Y esto, muchos constitucionalistas opinan que va en contra de lo que dispone la propia Constitución Nacional. Vamos a hablar con un ex ministro de Defensa para consultarlo si el Estado no tiene elementos necesarios como para combatir el narcotráfico sin utilizar a las Fuerzas Armadas. Vamos a hablar con el doctor Horacio Jaunarena, que cada vez que lo hemos convocado, gentilmente nos atiende. Doctor, buen día. Y a Marcelo Orlando lo saluda. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Buen día. Gracias por atendernos dos, como siempre, doctor. Y queríamos preguntarle, bueno, a ver. Primero, usted que estuvo al frente de las Fuerzas Armadas, al frente del ejército, digo, ¿qué opinan el ejército, este ejército ya democrático, sobre intervenir en cuestiones internas? Mire, en primer lugar hay que aclarar que en lo referente a lo que pasa en el Rosario, lo que se ha hecho es enviar logística, en ciclo físico, en helicópteros, en equipos de transporte. Y esa situación está contemplada en el artículo 27 de la MED de Seguridad Interior, precisamente frente a la emergencia contra el Estado Seguridad. Y con respecto a la utilización de elementos de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico, yo creo que la disyuntiva está más planteada. ¿Por qué? Porque la lucha contra el narcotráfico comprende una cantidad de cosas que exceden solamente el campo recrecido. La lucha contra el narcotráfico implica control de la justicia, la lucha contra el narcotráfico implica control del lavado de dinero, la lucha contra el narcotráfico implica control del contrabando de nuestras fronteras, control de nuestros espacios soberanos, control de las arruanas para que se evite la exportación de drogas a través de nuestro cuerpo. Y en todas estas cuestiones, que tienen que ver con la lucha contra el narcotráfico, implican una implementación de la cantidad de organismos, además de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas de Seguridad. Con respecto a las Fuerzas Armadas de la Seguridad, hay cuestiones específicas que tienen que resolver con las Fuerzas de Seguridad y otras como el control de espacios territoriales que tienen que ver con la actuación de las Fuerzas, tanto de las Fuerzas Armadas como de Seguridad. Es decir, creo que hay que ampliar la discusión y entender que tenemos que involucrar a todos estos organismos a los que la lucha sea efectiva. Y además, es cierto también que la lucha contra el narcotráfico, no solamente nosotros, el mundo está perdiendo por goleadas, porque el narcotráfico crece y las respuestas que le estamos dando son insuficientes. Ahora, es como que uno escucha a los políticos de Santa Fecinos, de la ciudad de Rosario, y todos están pidiendo a gritos, bueno, manden algo, gendarmería, prefectura, a las Fuerzas Armadas, y también ahí dicen, no, pará, el ejército no sabe hacer custodia urbana. El ejército no conoce la ciudad de Rosario, como pasa a ver, en donde hay búnker de drogas, en donde actúan los soldaditos de la droga. ¿Se puede utilizar a las Fuerzas Armadas para este tipo de situaciones? El error consiste en tratar de utilizar una fuerza para atender un conflicto para que no estén preparados. En este momento las Fuerzas Armadas no tienen instrucciones y también tendrían doctrinas para entrar en la lucha en una ciudad como Rosario. Le insisto, esto no significa que no sea correcto enviar logística, como está siendo porque esto sí está previsto en la ley de seguridad interior. Ajá, ajá. En su momento yo me acuerdo que se cuestionaba al kirchnerismo porque se había instruido al general Milani para realizar inteligencia interna con las Fuerzas Armadas. Y esto se cuestionaba muchísimo porque decía que no correspondía. Y además, ¿no es peligroso esto de estar pidiendo auxilio a los militares sabiendo la historia que tiene nuestro país? Es eso, hay que decir, es indudable que la respuesta de la inteligencia es importante en el ámbito de la circunstancia del Estado de Irma Rosario. Pero bueno, es la inteligencia de las Fuerzas Armadas, es una inteligencia ingenera. Claro, claro. Doctor, y digo, ¿tiene el Estado los elementos necesarios para combatir al narcotráfico? No, no todos. Evidentemente aquí hay que tener en cuenta también una restricción presupuestaria que existe y que va a existir por la situación de nuestra economía. Lo máximo que podemos hacer en ese aspecto es ser muy estrictos en el gasto, en el sentido de eliminar burocracias, redundancias que existen por una relación en el compartimento de los bancos. Se tiene las Fuerzas Armadas y las de seguridad. De tal manera que tenemos que poner esfuerzo en aplicar el gasto, en el caso de los escasos recursos, en los momentos importantes. Pero no, hacen falta recursos, sin duda. Me quedo con una reflexión suya que usted dijo y habló de varias de las instituciones del Estado. Yo aquí en el programa he charlado con jueces federales, con fiscales federales que investigan a las bandas de narcotraficantes y muchas de ellas, muchas veces estos funcionarios me han dicho que es muy difícil investigar y desbaratar bandas. ¿Por qué? Porque hay fuerzas de seguridad que están involucradas con los narcos, hay fiscales, hay jueces que han sido condenados ya por la justicia, por estar involucrados y por apañar o mirar para otro lado y no investigar correctamente los casos de narcotráfico. Así que realmente es muy, muy difícil. El poder económico que tienen los narcos hace que muchas veces se pueda vulnerar hasta la propia justicia, ¿no? Sin duda, lo que usted está marcando es que el problema que hay en Rosario es que la cantidad de recursos que adquiere el banco de tráfico como consecuencia del contrabando que llega de Paraguay y de Bolivia, es droga, que esa droga una parte o gran parte es corta y la parte queda en Rosario para comercializarse en la zona. Y eso produce una ganancia que es un elemento que terriblemente corrompe a las distintas instancias que se le han llevado. Doctor Horacio Jaunarena, exministro de Defensa, gracias por estos minutos a testimonios judiciales. Que tenga un lindo domingo y hasta cualquier momento, ¿eh? Bueno, igualmente para usted. Gracias.